Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos a este video de Xbox en donde les voy a estar mostrando cómo ustedes pueden obtener la interfaz de Xbox sin necesidad de esperar a la nueva actualización que cuando va a llegar, no lo sé, ¿qué onda con Xbox? Ya saca la actualización oficial para todo mundo no lo hace, así que tenemos que recurrir a estos métodos que son completamente legales, completamente oficiales y que les van a poder funcionar. De momento vamos a recordar cómo es la nueva interfaz porque sí, yo ya se las había mostrado hace un tiempito, pero yo sé que tal vez muchos de ustedes ya la olvidaron así que les voy a dar un pequeño refresh de memoria y la nueva interfaz es justamente la que estamos viendo por pantalla les explico las diferencias básicas como principio del video y es que en primer lugar, bueno, tenemos iconos más pequeñitos más bonitos que se encierran a través de un círculo de color dependiendo del que hayas escogido en tu Xbox y que al momento de posicionarte arriba de los videojuegos, sea en cual sea, bueno, te va a aparecer la imagen de propiamente el videojuego es algo que ya se puede hacer pero no de forma tan sencilla, les explico rápidamente la interfaz que tenemos todos actualmente es justamente esta, de hecho, el primer videojuego o el videojuego que más hemos jugado se nos va a posicionar justamente ahí donde está el Mortal Kombat 11 y se va a mostrar en un tamaño un poco más grande y todos los demás se van a mostrar en tamaño más pequeñito, ¿ok? esto es, como les digo, la interfaz actual, si nosotros quisiéramos ver la imagen del videojuego necesitaríamos crear un apartado como lo hice yo con Gears of War 4 y de esta forma te van a aparecer, bueno, la imagen y demás esto es lo que actualmente tenemos si queremos ver el arte conceptual del videojuego pero como yo sé que muchos de ustedes quieren verlo tal cual como está en la nueva interfaz que fíjense que al momento de que, bueno, voy a avanzar un poquito al momento de que tú vas cambiando entre los videojuegos te va apareciendo un arte conceptual diferente sin necesidad de colocar cada uno de los videojuegos en la parte de abajo entonces esto es muy al estilo PlayStation 5 es una interfaz que yo sé que muchos de ustedes estaban esperando y que quieren tener ya mismo, así que sin más enrollarnos, sin más rodeos les voy a mostrar ya mismo cómo es que ya la puedes tener lo más pronto posible así que vamos a comenzar, para ello voy a pausar ya mi video antiguo que si no lo has visto te lo recomiendo que lo veas te explico más a profundidad cómo es la nueva interfaz de Xbox pero ahora me dirijo a mi Xbox para explicarte ahora perfectamente cómo puedes obtener esta nueva interfaz en primer lugar quiero dejar muy en claro que, bueno, tengo algunas notas aquí las voy a ir viendo para que no se me pase nada porque son varias cosas que quiero destacar en primer lugar esto te va a funcionar tanto para Xbox One y Xbox Series así tengas la misma cuenta se va a hacer este proceso por separado no significa que si tú lo logras tener en tus series también se va a lograr tener en tu One no, necesita hacerse de forma separada eso quiero que quede muy pero que muy en claro después de esto, paso número uno, paso muy importante para los conocedores de todo este tema ya saben que necesitamos descargar una aplicación esta guía yo la estoy viendo a través de un blog de internet y lo voy a hacer paso a paso junto con ustedes para que vean cómo se hace desde cero, desde el principio sin no tener nada en lo absoluto en tu consola así que bueno, le vamos a dar al botón de buscar y justamente aquí vamos a buscar Insider ok escribimos Insider y bueno aquí ya nos está apareciendo fíjense que en la parte de arriba tenemos Xbox Insider Hub entonces le vamos a dar por ahí y le vamos a dar en instalar fíjense que dice de hecho lo estoy leyendo en el otro monitor déjenlo pongo en este otro para leerlo mejor dice sé de los primeros en probar los nuevos y próximos juegos características y aplicaciones de Xbox al instalar Xbox Insider Hub y conviértete en Xbox Insider podrás obtener acceso anticipado y vistas previas a las características y los contenidos más recientes de Xbox gana XP para completar encuestas y sondeos le voy a dar en ver en cola para ver cuánto tiempo lleva de instalación al parecer mi red está lenta déjenme cambiar de internet para que se me descargue más rápido y regresamos y bueno ya estaría hermanitos míos miren que dice Xbox Insider Hub instalado vamos a abrirlo para ver qué tenemos que hacer dentro de esta nueva aplicación que acabamos de descargar como les digo no es muy complicado simplemente hay que seguir una serie de procesos y es que es muy similar para los que conozcan del tema Xbox al Microsoft Rewards desgraciadamente esta es la única forma en la que se puede hacer esto pero bueno es lo que hay entonces después de esto vamos a buscar aquí donde dice pruebas y fíjense que tenemos disponibles varias pruebas por lo que yo vi en la guía entre a más pruebas entres más rápido te puedes llegar a tener esta actualización cuál es la más importante que necesitas obtener es justamente la que estás viendo por pantalla la que dice versión preliminar de la actualización esto que te va a permitir bueno dice obtén una vista previa de las actualizaciones del sistema para Xbox antes de que salgan al público es justamente lo que necesitamos ocupamos la versión más nueva antes de que salga al público para de esta forma tener la interfaz más nueva ok así que le vamos a dar justamente a la A y aquí bueno nos va a aparecer información y dice es donde puedes consultar las últimas características de trabajo del curso bla 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 si lo quieren leer pueden pausar el video y dice que puedes esperar actualizaciones periódicas del sistema y problemas ocasionales que podrían reducir la funcionalidad así que yo le voy a dar en unirme justamente tú también dale ahí en unirte y ya dice leer antes de seleccionar confirmar el registro tarda hasta dos horas en completarse si se está realizando una ola de vista previa obtendrás una actualización de la versión de la vista previa actual una vez que se complete el registro yo le voy a dar en continuar y bueno aquí ya va a comenzar a darnos en pocas palabras un mensajito de pendiente de que me imagino de que ya está comenzando a querer unirse va a tardar un ratito y listo ya nos dice que ya estamos en lo que viene a ser el Xbox Insider bueno de la versión preliminar de la actualización si yo le doy en administrar fíjense que ahorita estamos en la actualización de Xbox Omega miren bien importante esto los usuarios de Xbox me estoy tapando reciben actualizaciones antes que el público tienen un riesgo bajo de encontrar errores esta versión Omega bueno es una versión que si te va a traer las actualizaciones pero sin tanto problema esto quiero dejarles muy en claro los Insiders prueban actualizaciones nuevas que pueden llegar a tener problemas así que que lo tengan en cuenta pero es muy raro que suceda así que yo simplemente le voy a dar en guardar ojo y bien importante la actualización o más bien digamos que el rango porque esto es un rango en sí Omega no te viene con con la interfaz nueva para tú obtener la nueva interfaz necesitas completar una serie de tareas ok de hecho aquí tengo necesitas el anillo Delta primero comienzas en el Omega que es justamente en el que nos vamos a acabar de unir todos los que estén haciendo este proceso y una vez haciendo una serie de tareas avanzas al anillo Delta se estima que las tareas vienen a ser entre 5 a 9 tareas para lograr obtener esto ¿cuáles son las tareas SR? bueno en primer lugar yo te recomiendo que te inscribas a todas estas pruebas que dice reportar un problema incluso pruebas de videojuegos de Erlis o Betas entonces te recomiendo que te inscribas a todas estas o te unas si se fijan yo ya me uní a estas y están disponibles estas otras entonces también otra de las cosas que puedes hacer para elevar tu nivel y entrar al anillo Delta bueno es hacer las opiniones semanales esto cuenta como una tarea y como les acabo de decir normalmente ocupas de 5 a 9 tareas entonces por ejemplo vamos a hacer una de esas 5 a 9 tareas en este video opinión semanal le vamos a dar por ahí y dice ¿usas la característica de narrador en tu consola Xbox? no no lo necesito es una de las cosas que normalmente no lo necesito le voy a dar en listo y que creen mágicamente ya hicimos una de las tareas y ya estamos consiguiendo nivel XP para de esta forma ir rellenando nuestro anillo y como les vuelvo a repetir el siguiente anillo una vez que completen las tareas fíjense que yo ya tengo un cuarto del anillo cuando tu completes este anillo vas a entrar al siguiente anillo que es el anillo Delta que te va a desbloquear la nueva interfaz entonces ahí tenemos una racha aquí están diferentes actividades que dice steering wheel force feedback bueno vamos a ver esto si es que paso uno bueno esto es ya para los que tengan el creo que el steering wheel que es como un volante o algo similar entonces pues ahí está aquí tenemos también opiniones me parece opinión semanal ¿usas la característica? esta ya la respondí justamente así que bueno se les van a ir desbloqueando nuevas actividades esténse revisándolas intenten completarlas y aquí miren que tenemos nivel 1 ese es mi primer nivel mi primer anillo y bueno se supone yo he visto que en Xbox One se desbloquea por ahí del nivel 2 y en Xbox Series se desbloquea por ahí del nivel 3 esto depende mucho 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 de las tareas que hagas de la suerte que te toque porque si dependiendo de las tareas y de la suerte te van a elevar más o menos de nivel y bueno quiero que eso lo tengan muy en claro como les vuelvo a repetir si te inscribes en los demás voy a volver a entrar no sé por qué me salí si te inscribes en los demás anuncios tienes más oportunidad de elevar tus en las demás pruebas perdón tienes más oportunidad de elevar tu nivel y bueno tengo otras notitas aquí que dice también en actividades comenzar al completar todas las que aparecen ok aquí en actividades te van a ir apareciendo dependiendo los días dependiendo las semanas entonces intenta completar las que tengas en tu disposición en mi caso si aquí ocupas un wheel o un volante me imagino que no lo voy a poder completar entonces necesito esperarme a que aparezca nuevas y de esta forma lograr obtener la última actualización como sé cuando ya voy a poder tener la última actualización bueno te vas a ir aquí en lo que nos acabamos de unir versión preliminar y aquí te va a aparecer un nuevo anillo aquí le vas a dar en administrar y en lugar de solo aparecerte el Xbox Omega también te va a aparecer un nuevo anillo que va a ser el nuevo Xbox Delta ok entonces muy atentos esténse revisando esto hasta que tengan su nivel 2 su nivel 3 ya bien establecido y de esta forma van a poder actualizarlo fíjense que ahí dice estado de la actualización del sistema sin actualización entonces también cuando quieran checar a ver si ya tienen la nueva actualización por estar en este anillo simplemente se van a los típicos ajustes y buscar actualización y de esta forma se van a dar cuenta si tienen o no tienen una nueva actualización dejen buscar aquí creo que es sin actualizaciones si no me equivoco estado de la última actualización de la consola pero no al parecer no hay ninguna actualización fíjense tenemos la última y nos tienen que dar la última con la nueva interfaz cuando lleguemos al anillo delta así que pues nada complicado se les hizo personalmente creo yo que no es tan difícil simplemente es que tengan en cuenta lo que deben de hacer entrar al Xbox Insider completar las tareas subir su nivel y de esta forma para Xbox va a ser como que ah mira este carnal está haciendo bien las cosas le vamos a dar la nueva actualización con la nueva interfaz difícil si es difícil que haría yo en mi caso si es que no quiero tanto rollo bueno pues tal vez me puedo llegar a esperar uno, dos, tres meses no lo sé hasta que a Xbox le salga de los hojones como dicen los españoles sacar la actualización al público y tener esta nueva interfaz pero si no lo quieres hacer bueno tienes esta opción de subir tu nivel y obtenerla a través del Microsoft Insider así que pues nada nos estamos viendo en una próxima ocasión espero que te haya gustado que te haya servido si obtienes la actualización déjame en los comentarios para saber que te funcionó y nos estamos viendo hasta una próxima ocasión un salto un abrazo adiós